¿Qué es la biodiversidad y la biodiversidad? Reduce o elimina el consumo de carne. La industria ganadera es una de las principales fuentes de gases festo envernadero. La biodiversidad es viva y la vida es diversidad. Todos somos diversos. Desde Cabo de Gata, Playa del Monzu, Almería. Sin biodiversidad no hay vida y por tanto más COVID. En Huelva estamos defendiendo el mantenimiento de los espacios boscosos y en contra de la compresión de todo el suelo forestal en regadío para agricultura intensiva. El hecho de que la especie humana haya alterado casi todos los hábitats de la tierra hace, entre otras cosas, que determinadas especies pierdan su huésped donde viven y tengan que buscar otros. Eso es una de las causas por las que el coronavirus ha aparecido como nuevo parásito o nuevo ataque para la especie humana. Tengámoslo en cuenta porque puede que no sea el único. En Sevilla, desde el Centro de Ecología Social, sin biodiversidad, no hay manera. Sin biodiversidad, no hay vida. Desde Almería. Desde el año 2020, recogido el día de Gibraltar en la playa del campo sur. Soy Yolanda Ixelá, soy activista de Verdemar Ecologistas en Acción y las industrias contaminantes del campo de Gibraltar provocan la pérdida de biodiversidad en la comarca. La vida es una cadena. Está compuesta de eslabones. Cuanto más somos, como en el cole, como en los amigos, la familia, el trabajo, pues más fuertes somos. Cuando eso se rompe, desaparecen algunos, perdemos biodiversidad. Más débiles somos. Aparece el COVID y nos dan. Sin biodiversidad no hay vida. Estos son nuestros hartos. Son baluartes de biodiversidad y nos ayudan a protegerla. Es muy importante que los conservemos y los cuidemos aquí en la zona de Elegido, porque sin biodiversidad no hay vida. Hola, soy Felipe, de Málaga. Por Sierra de Almeja, parque nacional. Y por un lobo protegido. Porque sin biodiversidad no hay vida. Reduce tu huella no contaminando. Por una agricultura libre de veneno. Sin biodiversidad no hay vida. Desde Chiclana, las salinas son uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad. Por favor, protejámosla. Desde Ayamonte, en la desembocadura del Guadiana. Nuestro futuro, el futuro de la humanidad, depende de que seamos capaces de defender y preservar la diversidad en la naturaleza. Desde el insecto más pequeño hasta el ser humano, todos somos parte del ecosistema. Sin biodiversidad no hay vida. Desde Granada, un abrazo. Más de 7.000 españoles mueren al año como consecuencia de la contaminación atmosférica. Sin biodiversidad no hay vida. Agroecología y soberanía alimentaria. Sin biodiversidad no hay vida. Bajo estas aguas se oculta el bosque más grande de la provincia de Almería. La Posidonia oceánica depura nuestras costas, combate el cambio climático y es fuente de riqueza para la pesca. Sin biodiversidad no hay vida. La tortuga mora lleva viviendo en el sureste peninsular entre 35 y 150.000 años. Hoy su hábitat está amenazado por las rotulaciones y otras actividades humanas. Sin biodiversidad no hay vida. El parque natural de la Sierra de Grazalema. Mucha biodiversidad, mucha vida, poco coronavirus. En los ecosistemas urbanos, en los jardines, en los parques, las plantas son el refugio de miles de especies. Sin biodiversidad no hay vida. Todos tenemos cerca de casa algún espacio natural que necesita de nuestra ayuda, de nuestra protección y de nuestra implicación. Cuidemos nuestros espacios naturales desde un pequeño jardín a un enorme bosque, desde Puntandina a Sabinar. En Roquetas de Mar, sin biodiversidad no hay vida. Cuando yo era pequeña, haciéndose con el pie, sacaba un cubito de coquina que luego mi madre cocinaba para toda la familia. Hoy, con la pesca salvaje, no queda nada. Sin biodiversidad no hay vida. Si en la ciudad no hay vida.